Lo tienes harto a todo él. Así se refirió el expresidente Hipólito Mejía al ser abordado por los reporteros sobre la autoproclamación de Leonel Fernández como líder de la oposición al presentar a Luisa Binader en una actividad al mediodía de hoy. Le dimos seis senadurías y sacó menos del 5%. Le va a sacar algo más. El exmandatario hizo además fuertes críticas a Fernández. A mí me encanta teorizar. Es un profeta incresante. ¿Tú te recuerdas de lo que iba a hacer cuando fue al Valle de California y a Francia? Nadie ha visto lo que trajo. Él es un buen ofertante. Mejía dijo también que las recientes encuestas han arrojado los números que maneja el partido en torno a la reelección de Binader. Coincide con los números que yo tengo, un 1 o 2%. Naturalmente, cuando esos datos salen conviene a alguien que todo el mundo la más protesta, pero está bien. Pero eso es disparate. En los próximos meses vamos a ver lo que hay. Vamos a sacar más que eso. Según los resultados de la encuesta Gallup, Luisa Binader y el PRM ganarían las elecciones en primera vuelta con un 49.1%. Leonel Fernández obtendría un 22.2% y Abel Martínez un 15.5%. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.